Música Música Těra یہ دیکھ کے چہرہ Těra یہ دیکھ کے چہرہ Gaganty chan ruk gaya ruk gaya Gaganty chan ruk gaya ruk gaya Tunae zulfo ko dikhera Tunae zulfo ko dikhera Gaganty chan ruk gaya ruk gaya Música 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 y 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